Cualquier reforma que se realice en un camión debe ser realizada por un profesional, para así poder garantizar que esta reforma cumple con los requisitos legales que marca la normativa europea para poder circular. Al igual que cualquier vehículo, se pueden legalizar las reformas, siendo las más comunes la instalación de cajas fijas o cajas basculantes. Normalmente se suelen variar las dimensiones y masas. También la instalación adicional de un eje o cambio del existente, variación de distancias entre ejes, instalación de grúa o instalación de una plataforma elevadora, adaptación para usos definidos como puede ser el transporte de animales vivos. Este tipo de vehículos a motor son de la categoría N, que está destinado al transporte de mercancías. Entre las distintas categorías de este tipo de vehículos podemos encontrar la N1, que son los vehículos de MMA menor o igual de 3.500 kilos. Para los vehículos N2 son los que disponen de una MMA mayor de 3.500 kilos y menor o igual de 12.000 kilos. En el caso de los N3, son vehículos con un MMA mayor de 12.000 kilos. Según la normativa, todo vehículo tiene que estar homologado para poder recibir la tarjeta de la ITV y poder ser matriculado. De lo contrario, no podrá circular. Todos estos trámites pueden ser muy sencillos gracias a INAGA Homologaciones, donde te ayudarán a homologar tu camión sin complicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!